¿Qué es la fruta? Para llegar a una rescisión acordada, con sentido pacífico, para que no haya ningún trauma en este paso de la administración de Racing, de la gerenciadora, al órgano fiduciario. ¿De Tomaso ha hecho todo mal, a su entender, García Cuerba? De Tomaso, independientemente, a lo mejor de sus buenas intenciones, ha hecho cosas mal y fundamentalmente no ha cumplido el contrato. ¿Con qué? ¿Con qué? Porque supuestamente el pago de la deuda se realizó. De la quiebra, las cuotas las fue pagando. No, no, todos los acreedores no están pagos. ¿Los acreedores con deuda declarada o no declarada? Deuda declarada, deuda reconocida no están pagos. Este es un incumplimiento de tipo patrimonial. Y después está fundamentalmente todo lo que nos interesa a los hinchas de Racing. Hay un incumplimiento de tipo deportivo porque en el contrato de gerenciamiento se establece en una cláusula que el gerenciador está obligado a formar un equipo competitivo. Y en los últimos tres años, nosotros, con el promedio de los últimos tres años, hoy estamos en promoción. Así que hay un incumplimiento notorio de las obligaciones, tanto patrimoniales como deportivas. Pero, ¿cómo se puede mensurar esa frase en función del rendimiento deportivo? O sea, es bastante difícil esta parte última. Me parece que no. ¿Por qué? Porque si usted toma el promedio de los últimos tres años, usted puede, como cualquier comisión directiva de cualquier club, tener un año desafortunado, armar un equipo que por distintas razones puede no obtener un resultado positivo. Pero si esto se da en el promedio de los últimos tres años, es muy claro que, de alguna manera, es el reconocimiento de una falta de conducción y de una falta de acción. El ejemplo más típico y más claro es el San Lorenzo de hoy. El San Lorenzo de hoy es un equipo absolutamente competitivo que perdió, tuvo la mano de perder, pero nadie va a discutir que es o no un equipo competitivo. Bueno, doctor García Cuerba, pero San Lorenzo tiene un señor con mucho dinero que aportó mucho dinero, que no es dirigente de San Lorenzo. Porque con este... Pero el gerenciamiento es eso, el gerenciamiento en última instancia. Sí. Es un señor que tiene que tener dinero para cumplir las obligaciones que tiene Racing en la quiebra y además para formar un equipo competitivo. Ahora, Racing hoy tiene un dinero... Usted dice, nadie puede tener, de alguna manera, desde el punto de vista deportivo, asegurado un resultado. Claro. Pero si eso en tres años nos lleva a colocar el equipo en la promoción, es absolutamente notorio que no se formó un equipo competitivo en los últimos tres años. Yo digo que hay un incumplimiento del contrato, ¿cierto? Yo no estoy analizando la conducta del gerenciador. Yo le puedo decir a usted que el gerenciador, nosotros hemos averiguado, tiene innumerables cheques sin fondos, tiene pedido de quiebra, tiene conflictos societarios, tiene pedido de intervención, tiene pedido de intervención en la inspección de personas jurídicas, en la justicia comercial de la capital federal. Es decir, digamos que el gerenciador, en esta instancia, tiene que ser una persona solvente que le permita, de alguna manera, al club cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato.